Estamos con el Galgo Esqueloto. Galgo, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por invitarme. La verdad que es un privilegio para mí. ¿Por qué estás haciendo? Ahora, una situación un poco particular para mí, el hecho de no tener club. Hace un mes rescindí con Aldo Siby por varios motivos que no dan al caso de Cielo, porque es algo también más personal y creo que hoy en esta altura de mi vida y de mi carrera futbolística decidí capaz que dar un paso al costado y estar más cerca de mi familia, que era lo que uno, después de tantos años jugando al fútbol, es lo que más quiere. Vos estabas en Mar del Plata y querías estar aquí en... Sí, la verdad que hay muchas cosas también atrás. Yo me voy a Aldo Siby casi sin darme cuenta, porque yo estaba en Racing y me acuerdo el partido que vamos a jugar contra Tigre, el partido que Racing empata 3 a 3. Para contar un poco de los detalles, yo me estaba cambiando para salir a la cancha y me dijeron, te mandamos a préstamo a Aldo Siby. Y cuando me enteré, como que me quedé un poco sorprendido, me tuve que sacar todo, no pude ni siquiera despedirme de mi... ¿Estás por allá a jugar? Estábamos, estábamos. No, no, es increíble lo que está ocurriendo. ¿Quién te lo dijo? ¿Alguien de cuerpo técnico, los dirigentes? No, no, los dirigentes con el cuerpo técnico, y en ese momento era decisión mía si quería ir o no, entonces yo... ¿Pero vos te estabas cambiando? Yo ya estaba cambiado, yo ya estaba cambiado. Yo ya estaba cambiado. La verdad que fue... A ver, me pasaron muchas cosas, ¿viste? Y una de esas fue que... Venir acá a Argentina, yo quiero aclarar, yo cuando vengo a Argentina no vengo por plata, porque si hubiese sido por plata me hubiese quedado allá. A ver, vamos a repasar, porque es una historia... Es una historia, tiene una carrera hecha afuera, una carrera hecha afuera, y viene al fútbol argentino. A ver, vamos a repasar tu carrera. Yo me vi en el 2008 para Italia. ¿2008 para Italia? De Banfield, ¿no? De Banfield, sin haber jugado en primera. Juego 10 años en Italia. ¿10 años en Italia? Jugando siempre. ¿En qué tipo? Chesena, Inter, Atalanta, Parma. Chesina. ¿Vos te fuiste? ¿Por qué te fuiste a Banfield? ¿Te fuiste con el pase, no? Me fui con el pase de poder porque Banfield en ese momento no me quería hacer el contrato. Lo que quiere todo jugador que hace inferior es jugar en primera. Sí. ¿Cuántos años tenías? 16. ¿Agarraste el bolso o te fuiste? Me fui para allá. Jugué en Atalanta, en el Chesena, en el Inter, en la selección italiana, en el Parma, en el Kio. Y cuando vuelvo al Inter, estaban cambiando la propiedad. Moratti deja de ser el dueño del Inter y agarran este grupo de China. Cambian prácticamente todo el equipo. El único que se queda en el club es Pupi, de los que estábamos integrando ese plantel. Y ahí me llama Jorge Jesús, que fue el entrenador que fue a la final. ¿Por tu vez? ¿Flamengo? ¿Por tu vez? Con Flamengo. Y me llama y me dice, Galgo, sé que jugaste toda una vida de extremo por derecha, pero conmigo si venís acá vas a jugar de lateral por derecha. Jugué dos años seguidos en Portugal, debuté en Champions. La verdad que estaba recontra feliz y me sale la posibilidad de jugar en el Brighton. Brighton apenas ascendido... No, está Macallister. ¿Dónde está Alexis? Brighton apenas ascendido en Premier. No es el Brighton de hoy que hoy todos conocen. A mí me encanta mirar fútbol y el otro día miraba en el Mundial, que había siete jugadores del Brighton jugando en el Mundial. ¿Entendés? Es una locura para un equipo chico de la Premier. Y jugué trece años y medio, pandemia en el medio, cuando se me está por terminar el contrato, me ofrecen un año más, pero yo decidí no renovarlo porque quería volver a Italia. Estoy por firmar en el Cagliari y ahí empiezan los quilombos que hoy están saliendo hoy en día, que son el tema del Fair Play financiero, los equipos que no tienen guita, en el caso de la Juventus hoy en día. El Cagliari lo descienden a la vez por problemas económicos, menos mal que no fui. Enero de 2021 yo estoy en casa con mi mujer, mi hija de dos años y medio, y sale la posibilidad de venir a Argentina. Pandemia, extrañaz, lo que todos pasaron, fue algo nuevo para todos. Yo siempre digo, antes de ser jugador de fútbol somos seres humanos, tenemos sentimientos, fue una decisión que nos sentamos en la mesa, charlando con mi mujer, digo, mirá, están estos equipos, digo, ¿qué hacemos? No, nos la jugamos o nos quedamos, porque yo me voy a quedar allá. Yo, gracias a Dios, hice toda mi carrera y tengo la posibilidad de poder estar tranquilo sin jugar al fútbol. Pero lo mío nunca fue económico. Si hoy me pongo a pensar, todo lo que yo hice siempre fue futbolístico, los contratos nunca los quise manejar. A mí siempre me gustó que me vengan de frente, como me pasó con Jorge Jesús en el Sporting, que me llame y me dice, Galgo, vení acá, no hay plata, pero venía a jugar y jugué. Y me pasó lo mismo con Argentina. Cuando me llama Víctor, que lo aprecio un montón, porque la verdad que siempre me fue de frente. Blanco. Y le digo, claro, Víctor Blanco, le digo, mirá, Víctor, poné vos el número. Poné vos lo que me quiere pagar. Lo que vos... No, pero algo, mirá, yo quiero ir a jugar fútbol. Poné vos lo que quieras. Llegué acá, hicimos el contrato rapidísimo, y jugué seis meses, y qué tiene este deporte, como cualquier deporte. Este oficio tiene muy lindas cosas, pero también hay lesiones. Y las lesiones te llevan a perderte partidos, y yo estuve casi nueve meses afuera porque me rompí los ligamentos. 32 años, vine a Argentina y me rompí la rodilla. Y fue también algo nuevo para mí. Entonces, la verdad que fue difícil, porque estar afuera a ver tus compañeros, Racing, primero Pizzi, después vino Claudio, UVA, después vino Fernando, el equipo no andaba bien, todos saben lo que fue el 2021 de Racing no fue muy bueno. Vio un entrenador que pasó lo que me pasó a mí cinco veces más. Y la verdad que cuando me fui de Racing, dije cosas porque me salieron de adentro, no me gustó cómo se manejó conmigo, pero hoy ya quedó atrás. Pero yo pensé que, digo, bueno, va a ser un premio al trabajo de poder haber vuelto a jugar al fútbol. Fui 12 partidos al banco y el equipo ganaba 4 a 0, 5 a 0, no me ponía y cuando me estoy por cambiar, que lo conté al principio, para salir a hacer la entrada en calor, me dicen, che Galgo, tenés que ir al 2G. A ver, no es el modo correcto de decir las cosas, me gusta que me vayan de frente, pero digo, dejé toda mi vida, hice un montón de cosas para venir acá y sentirme como que ya no sirvís más, ¿viste? Y me pasa hoy en día que hoy los clubes, capaz que no saben y todos, hay muchos jugadores libres, hay muchos jugadores en este mundo que juegan al fútbol y ven y te dicen, che, a ver, vamos a ver cómo está el Galgo los últimos dos años. Claro, jugué 12 partidos. Ya se fijan y decí... Claro, ¿cuántos partidos jugaste, Galgo? No, jugué 12 partidos. ¿Por qué? Porque estuve un año parado. Claro, por la rodilla. Y yo le digo, pero no es que dejé de jugar al fútbol. Lo que yo quiero transmitir es que no es que dejé de jugar al fútbol hoy, que no se lleven por un lado y que no, mirá, la verdad que la verdad que se rompió la rodilla, tiene 33 años y no sé si jugármela. Y a mí eso me duele porque hay... es algo que vos te jugás, los que fueron jugadores saben que estás... el riesgo de lesionarte. La lesionó con tu cuerpo. Pero no dejé de jugar a la pelota. Además la lesion, al futbolista lo deprime. Y eso un montón, si no estás fuerte de la cabeza... Lo deprime. La verdad que la... fue difícil. ¿Estranías jugar a la pelota? Sí. A ver, no es que no... pero ¿estranías jugar profesionalmente? Sí. ¿Estranías? Amo el fútbol. Me gustaría jugar hasta muchos años más y me siento en casa y es difícil. ¿Es difícil? ¿Hasta qué punto? ¿Qué decís? No me llama nadie. Como que te están empujando a retirarte. Yo no me quiero retirar. Este... porque... amo este deporte como cualquier deportista que hizo sacrificio. Yo, la verdad que... desde el corazón lo digo humildemente. Lo mío siempre fue jugar a la pelota y no era... Che, es un problema económico. ¿Entendés? Este... Toda mi vida fue mucho sacrificio y la verdad que lo quiero. Lo quiero. Amo el fútbol. Lo veo. Veo partidos de Argentina. Veo partidos de Europa porque estoy adentro de esto. Es algo que yo todavía quiero y no estoy preparado para... para no hacerlo. Para no hacerlo. Escuchá, y... el teléfono no sube nada cuando suena. No, y llamaron, llamaron, pero todos creo que como que entre comillas algunos tienen miedo, ¿viste? Y... y si vos tenés miedo nunca vas a lograr hacer alguien importante. Yo siempre fui una persona muy... Soy sensible porque a veces cuando ahora me estás escuchando hablar... pero no, pero te hablas de algo que querés... A ver, el fútbol es para vos en tu vida. Es emocionante. Es tu vida. Vos me contabas una historia hasta formaste familia con el fútbol, te fuiste a Italia, tenés hijos, venís acá, o sea, eso no es solo un trabajo, es una forma de vivir. Ustedes cambian su forma, su manera. Somos seres... disculpa, apoyo que me interrumpa, pero... No, no me gusta. Esos seres humanos y a veces el fútbol es tan lindo que a veces también tiene la otra parte que nadie conoce. Yo creo que todos tenemos una historia, todos ustedes también tienen una historia y a veces uno lo mira desde un lado desde que, bueno, che, mirá, estás sentado el pollo en ESPN, mirá lo que es, pero vos tenés una historia atrás. Yo también tengo una historia atrás y como que a veces nadie la conoce y se reflejan o ven lo que... los últimos dos años nada más. Y yo digo, la pucha, no es que estoy sacando chapa. Digo, che, quiero jugar un club porque jugué en Inglaterra, en la selección italiana, en Italia, en Portugal, jugué la Champions League y contrátenme. No, no quiero eso. A mí me gusta ganarme el lugar en los entrenamientos y en la cancha. Es lo que yo quiero. Así decías, no es por plata, no es por plata. No es por plata. O querés verte en una cancha. Es que quiero seguir triunfando, quiero seguir disfrutando, quiero seguir siendo el galgo ese que hizo su historia en Europa que no la pudo lograr acá porque también es un tema de adaptación, no fue fácil al principio y cuando estoy haciendo la pretemporada en Santiago del Estero con Pisi me rompí la rellilla. ¿Entendés? Y recé para que no me pase y me pasó y bueno, son cosas que son obstáculos que uno tiene que superar y yo lo superé. en tu casa, ¿no? Imagino. Y es difícil. Hoy estoy con mi mujer que es una guerrera también. Hace... Yo este mes me la pasé entrenando y hace... Sí, hace tres días que no puedo. No podés... No tenés ganas. No puedo porque no tengo fuerza para... para seguir soportando una situación de esta porque digo... Imagínate, veo partidos, estoy así y yo estoy en mi casa. Y no podés hacer lo que realmente tanto luchaste, ¿viste? Y... Y ahora con 33 años digo... Tampoco quiero darle lástima a nadie. No quiero que me contraten porque vine acá. Yo la verdad que les agradezco porque bueno, uno también tiene que darse... Tiene que contar su parte de la historia porque capaz que muchos clubes no la conocen. Y capaz que con los tres o cuatro clubes que habíamos hablado o que yo hablé porque la verdad que hoy no necesito un representante. Y todo es como que si no es una cosa es otra, ¿viste? Entonces digo... ¿Qué más tengo que hacer para decir che, quiero jugar un poco más a la pelota? Es lo que quiero. No, no, no. A ver, a mí me gusta escucharte. Muchas veces por ahí hay situaciones que se van perdiendo, que el mundo, ¿viste? avanza. Entonces, uno piensa que o no juegas más o estás jugando a nuestro club o se volvió a Italia entonces se hace visible y yo valoro mucho de alguien que te dice mirá que yo ya su carrera la hizo, le fue muy bien. Entonces se entiende cuando decís yo me quiero en tal caso me quiero retirar yo dentro de la cancha, quiero jugar yo, un año más, dos años más, pero la decisión la quiero tomar yo. Hay mucho prejuicio. La fácil decir que no, mirá que este juega poco. Es que hay muchas situaciones que hoy implican en este deporte que se mueve mucho que es el tema de dinero, que es el tema del prestigio, que es el tema de querer triunfar. Hay mucha competición, a veces sana y a veces no. En los vestuarios somos 30 jugadores y todos quieren jugar y juegan solo 11. todos quieren estar ahí adentro disputando una final, un partido. A mí me encanta el día a día. Si yo te digo me encanta el día a día, me encanta estar ahí en todos los clubes que tuve me llevo bien con todos. Cuando llegué a Carrasin me tocó una etapa muy linda a nivel personal que era que los pibes que subían de inferiores o de reserva se acercaban a mí y eso para mí era como volver 20 años atrás cuando yo era pibe. Veías tu historia en ellos. Y entonces yo como que los empecé a guiar de lo que realmente puede llegar porque todos me preguntaban Che Galgo ¿cómo hiciste para llegar allá? Los pibes quieren ver la oportunidad e irse. Fácil, es disciplina, respetar a tu compañero, respetar las decisiones y sacrificarte y que nunca te tenés que poner en un techo. Y jugártela también. Me preocupa esa parte de algo que decías hace tres días que no puedo volver. Te agarra angustia. Es que no tengo fuerza mentalmente. A ver, cuando me llamaron hace poco y no alcanza a decir el equipo porque hablé con el entrenador que lo aprecio también un montón pero él tampoco tenía la fuerza necesaria como para decidir para llevarme. Esto es un equipo de primera. Esto es en conjunto y hasta ayer me seguía hablando, ¿viste? Y espero que le vaya muy bien, yo ya se lo dije personalmente. Pero cuando te dicen, sí, me parece que hay, es un problema, algo se fijan en la aplicación, los últimos dos años no jugaste y es como que es una traba a todo lo que vos hiciste, ¿viste? ¿Para qué jugué 16 años en Europa? Para que vengan y me digan por una lesión que está, le puede pasar a cualquier jugador como que ya no se ve más, ¿viste? Me sentía así. ¿Ya estás bien? ¿Ya estás bien de la rodilla? Explicalo eso para que te escuche. Pero sí, pero sí, yo ya estoy bien pero, ¿sabes lo que pasa? Que hay que que se fijan en los partidos, no se fijan si estás bien de la rodilla o no. Es como que ya soy descartable. Y no es eso porque si a mí me dan la posibilidad de poder, mirá, hasta había hecho una locura, mirá la situación en la que yo me pongo que es decir, que vengan y voy a hablar con el presidente que me lo diga en la cara para demostrarles yo las ganas que yo tengo de ir a jugar que no es plata lo que a mí me mueve porque siempre fue así. El fútbol a mí es parte de mi vida y lo quiero y lo amo y hoy no estoy preparado para dejar el fútbol porque no quiero porque no lo estoy porque vos para dejar el fútbol tenés que tener un proceso muy largo. O sea, no es que un día parado te decís che, no quiero jugar más al fútbol. Hoy no estás preparado para no jugar más. Claro, no estoy. ¿No? Que es un peligro. A ver, que es un peligro. Yo te escucho, a ver, él dice, disfruto el día a día. Un tipo con... Yo me lo he cruzado entrenando, es una bestia. Me lo he cruzado entrenando. Y que digas hace tres días que no puedo más porque la cabeza, porque te sentís frustrado, porque te sentís prejuzgado, porque no te sentís valorado, porque vas perdiendo también la autoestima, se va cayendo. Decía, a ver, yo jugué en Italia, jugué acá, jugué allá, jugué acá, como fuese que hoy todo el mundo creía que estoy roto. Y yo estoy bien. Y eso pasó ya hace como siete meses atrás ya. O sea, no es que me lesioné ayer. ¿Y cómo es tu día, Galgo? ¿Hoy? Sí. Y hoy, nada, disfruto más a mi hija, que es lo que me... lo que me tira no rendirme. El otro día me decía... ¿Te pregunta? Sí. Tiene ya, va a cumplir seis. Sí. Y me dice, papi, yo quiero que... Porque es hincha de Messi ahora. ¿Hincha de Messi? Y me dice, yo quiero que vayas a ganar la copa como Messi. Y entonces yo la miro y le digo, sí, papi, sí. Me dice, no, porque yo quiero ir a la cancha y quiero que me lleves como los hijos de Messi, cosas así, ¿viste? Y a veces trato de como desviarla para no creer. Sí, papi, ahora va a entrenar y va a ir a ganar la copa como Messi, quedate tranquilo. Y ese es mi día, estar... con mi viejo, con mi hija, con mi mujer también, porque son mi sostén. Si yo hoy estuviera solo y sería... Ya está, te digo, chau, cuelgo los botines. Pero tenemos una parte muy interior, el futbolista que... Y hablo del tema futbolístico, que es muy sensible. Vos te habrás cruzado y te escucho y los he escuchado a ustedes hablar con los que hoy salieron campeones y también les contaron su historia. Cuídate. Y nosotros a veces somos juzgados de mercenarios, de que estamos salvados, de que tenemos toda una vida tranquila por delante y la historia no es esa. La historia es que hemos sacrificado un montón de cosas que nadie sabe. Y a mí hoy me cuesta... me cuesta no... no acepto no estar en un club, no lo puedo, es más fuerte que yo. O sea, es algo que te escucho. Yo siempre digo que el momento de mayor felicidad personal, hoy por supuesto muy feliz mi familia, mis hijos, pero que hablo todavía no tenía esto, era cuando jugaba la pelota. Cuando yo hacía inferiores, jugaba en Argentinos, después jugaba en Vélez, quería llegar a primera. Como todo pibe que en determinado momento sí, quiero llegar a primera. Y vos sabés que a mí me pasaba algo que era fuerte, quería llegar a primera primero por mí, quería jugar, pero después por mi vieja, que me había acompañado en el fútbol, en el babifútbol, todo venía, como todos los padres y los pibes, hoy acompañamos los sábados. Y ahí llega un momento que hasta me daba vergüenza decirle, no sé, me desgarré, no me citaron. Yo llegué a los jueves y tiraba el bolsito, me acuerdo de tirar el bolsito, tenía un sillón de mimbre y mi vieja ahí, yo agarraba, llevaba el botinero y lo tiraba ahí a la mía, le decían, no me citaron. Un jueves, por lo general, si estaban los jueves porque jugábamos los sábados. O me lesioné, me desgarré. Y yo sufría por mí, pero sufría también por los que me acompañaban, me sentía, la verdad, me sentía un frustrado, me sentía un frustrado, decía, estoy cumpliendo el objetivo ni mío, ni de nadie, estoy generando las espectáculos. O sea, lo que me costó a mí decirle que no jugaba más. Pues yo ya lo tenía, dije, no voy a llegar, ya relataba, ya boludez en un micro, relatando fútbol, pero yo entiendo el dolor, hablando a alguien que llegó, que hizo su carrera, pero el fútbol ya no pasa por si llegaste o por si no llegaste, ya es un estilo de vida, ya es un estilo de vida, es algo, él dice, extraño el día a día, el vestuario con mis compañeros, tomar unos mates, entrenar, la expectativa del domingo, jugar, mesita, no mesita, estoy, ¿cómo no voy a entender? ¿Vos tenés tus viejos? ¿Y tus viejos? Mi papá tiene 73 y mamá 69. Te preguntan. Ya llega un momento que para ahí ya no te preguntan, para mí ya no me dicen nada, sabían que no estaba ya el sábado, estaba ahí con ellos. Yo trato de no, la única que hoy está siempre con la antena bien alta y que sabe todo de mi mujer, pero trato de a mis hermanos, somos siete hermanos nosotros, ¿siete? Sí, y a mis viejos, en especial a mi papá, no, trato de no decirle nada. No decirle nada. Seguramente hoy sabe. Pero está bueno que lo cuente, está bueno que lo cuente. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que uno, un ídolo es mi viejo y él como que se refleja en mí no haber podido jugar al fútbol porque, bueno, toda mi familia es hincha de Vélez. Nosotros nos nacimos ahí cerca de Matadero. Hinchas de Vélez. Mi papá hizo inferiores en Vélez y había hecho inferiores en River y en esa época mandaban, si te quedabas o no, un telegrama. Y a mi papá le habían mandado el telegrama, pero mi abuelo quiso que él sea contador público. Entonces, mi viejo cada vez que me ve a mí es como que él está jugando. Y entonces a veces a mí me cuesta contarles las cosas. Tampoco él, él ya hizo su vida. Sí, sí, sí. Y hoy yo tengo otras responsabilidades. Pero imagínate, creo que quiere más él que yo juegue al fútbol que yo, viste. Entonces... Te escucho. ¿Sabés por qué hay que prestarle atención? ¿Hacés terapia? No. No. ¿Sabés por qué hay que prestarle atención y hay que escucharlo y ahí me gusta que venga y cuente su testimonio? Bueno, está su vida realizada, tiene su familia, llega a su casa, tiene seguramente su contención. ¿Puede haber algunos esquelotos que, algún galgo esqueloto en una situación distinta, con la angustia parecida, sin ese sostén, económicamente peleándola? Y por ahí, y por ahí, y por ahí está pasando un dolor interno que lo lleva a tomar decisiones que no queremos ni pensar. Entonces, es bueno escucharlo, él tiene su familia, tiene su hija, tiene sus padres, le fue bien, es un tipo al que, a ver, fue un exitoso, le fue bien, vivió del fútbol durante gran parte de su vida. Con el clube que estuvo, claro. Pero está bueno que lo cuente. ¿Por qué? Porque, ahí ves el prejuicio, ¿no? Todos en algún momento fuimos prejuzgados y prejuzgamos. Todos, todos fuimos prejuzgados injustamente, lo han hecho, por no conocernos, por no, por no, bueno, porque aquel me dijo que vos eras un hijo de pu... ¿Quién te dijo? ¿Por qué? ¿Me conoce? ¿De dónde? ¿Cuánto tiempo estuvo conmigo? ¿En qué situación? Y también por ahí nosotros lo hicimos. Y por ahí también nosotros lo hicimos porque prejuzgar es parte, es la miseria que tenemos nosotros. Y a él creo que también lo están prejuzgando. Pero no digo que con... Injustamente, por miedo, por temor, porque digo, a ver si traigo un jugador, mirá lo que jugó, computadora, números fríos y no hay un contexto y lo está explicando y lo está contando. Yo al futbolista lo voy a bancar toda mi vida y esto no quiere decir que no podamos criticar ni hablar, jugó bien, jugó mal, jugó regular, porque el futbolista entiende... Lo primero que hace, lo primero que... Lo primero que ve en el fútbol es una forma de compartir, de compartir con... Nadie juega al fútbol solo. Nadie juega al fútbol. Compartís... Yo recuerdo, tengo amigos que cuando jugábamos que no acordamos quiénes venían del oeste, quiénes venían del otro, quiénes venían de allá. O sea, el vestuario es una especie de escuela. El vestuario es una especie de escuela. Te enseña, te forma. Yo quiero que mi hijo vaya a la escuela. Pero la escuela tiene todos los amigos más o menos del mismo lugar, de la misma forma, con el mismo estilo, con las mismas cosas, con las mismas zapatillas, con los mismos relojes. El colegio tiene más o menos en el que van, tiene más o menos... Yo quiero que vaya al club, porque en el club aprendes a vivir, es la calle. En la calle están los problemas, están las situaciones, a uno le cuesta más, a otro le cuesta menos. Para mí el vestuario es eso, es empezar a aprender a vivir. La otra forma de vivir porque el colegio te va formando. Pasa que, retomando lo que decías del tema de que las frustraciones, a veces nos da vergüenza nosotros admitir un montón de cosas. A veces nos da vergüenza decir que estamos lesionados, a veces nos da vergüenza decir que no vamos a jugar más, que no estamos citados, que no vamos a hacer más parte del proyecto. somos muy sentimentalistas porque hemos hecho tantos sacrificios que después cuando tenés 20 años me parece que me van a dejar libre, no sé qué hacer. Y a veces está bueno también recalcarle y decirlo el tema del apoyo de los clubes, ¿viste? Yo, gracias a Dios, mi lesión fue a los 32 años. Si me hubiese pasado a los 20 años no hubiese hecho la carrera que hice. pero yo quiero decir también y esto es más general que es difícil también para el jugador estar afuera y más en este contexto que me está pasando a mí como seguramente hay otros que tendrán su historia y no tienen club. Pero a mí lo único que me que me tira para adelante hoy en día es es como dijiste poder estar adentro de una cancha. Si hoy te suena el teléfono y te dice no, tenía que haber unido antes. No, porque hay gente que por ahí no sabe que no tiene idea que no conoce la historia que alguna vez hasta el tanque Silva vino a contar su historia el tanquecito Silva que es un fenómeno también vino acá muchos no conocían no tenían detalles te vamos a hacer una pausa te quedas un rato más algo después te quiero preguntar si puede ser un equipo de otra categoría si tiene que ser un equipo de la ASE creo que seguir charlando con él en la historia en su testimonio en su testimonio mira te voy a contar una cosa muy importante para mí y vamos a la pausa yo tenía una situación con mi mujer que no podíamos tener hijos no podíamos tener y la padecimos y era una lucha más de ella que mía pero era una lucha y era muy difícil era complicado era cada vez que iba no había era un drama era un drama realmente un drama era bravo y ¿sabes qué me hacía bien a mí? me hacía muy mal que me pregunten porque la gente sin querer te dice cuando vos estás de novio te preguntan cuándo te casás y cuando vos te casaste te preguntan cuándo vas a tener hijos no lo hacen de malo no, no y cuando tenés el primero te dicen y ahora viene la parejita y chas pelotas y yo quiero ser uno solo pero sin querer o sea y como uno solo lo hizo uno y como si lo hicimos qué sé yo bueno me pasaba esto pero a mí me hacía muy bien muy bien escuchar los testimonios escuchar gente que contaba casos sí casos y veía y leía y eran testimonios lo que estás dando vos es un testimonio estás contando la historia a un futbolista que en este momento está fuera del sistema injustamente que lo están prejuzgando porque se lesionó hace siete meses porque se meten en la computadora ven que jugaste poco pero es un tipo que tiene un carrerón entonces es un testimonio lo que estás contando vos seguramente te está haciendo bien a vos porque también está bueno contarlo y le está haciendo muy bien a muchos esquelotos que deben estar desparramados por todo el mundo sigamos así charlando con el galguito gracias además buena gente el galguito buena gente hacemos una pausa muy cortita y ya se va